Buenas, ¿qué pasa gente? Bueno, ya sé que me he retrasado un poco con el vídeo de esta semana pero es que he estado un poco liado y tampoco he podido hacer esto. Entonces voy a hacer este vídeo y será este que estáis viendo ahora así que vamos a hacer, ahora mismo estoy aquí en casa, pero vamos a hacer una salida por el campo y vamos a enseñar un par de cositas y nada, en un momento nos vemos, estaremos así. Hey, ¿qué pasa chavales? Ya estamos aquí. Bueno, pues el sitio donde hemos venido ha sido a los canales de Padula, aquí en Almería mira que sitio más guapo que tenemos aquí, con un tejadillo hecho de caña y todo hay un pequeño refugio vivaz, según veo aquí aquí también la gente aprovecha para esto de las vivas es que de hecho, mira, tengo el cuchillo este y veo a Ibai que hay de haber montado una obera ahí está y el sitio que hemos venido ha sido a los canales de Padula mira que sitio mira bueno, aparte aparte de ellos sigue por ahí y luego aparte tiene más recorrido para allá vale y hoy pues vamos a hacer un vídeo que ya lleváis esperando la primera parte que nos lo vamos a poner a ver si tengo cuánto aquí a ver vale en principio en principio cuánto bueno bueno estoy descanso tengo que cruzar un chulo este vamos a ver esto es un vídeo que ya una riquita pasapotilla lo que se tiene mando y probar vamos para aquí que no le vaya a meter el bicho que vamos a ver dónde la pongo mejor dejadla como estaba para que se la coca y ahí que os voy a enseñar pues mira voy vamos a ver que contiene este kit este kit de supervivencia que hice yo mismo y que lo quiero mostrar a ver como puedo hacer para que me voy a ir mejor solo más al suelo no se niven mucho pero bueno lo importante es que hay que enseñar el sitio que tenemos es el kit vamos a ver si se te la ve vale la bolsa la voy a dejar para el último vale le damos aquí y vamos a ver que tiene en principio voy a llevar cámara de cámara de bicicleta le he metido 4 vale por lo que pueda servir vale le he quedado 4 ramas a ver si nos sirve para algo luego le he metido esta más ancha más larga por si acaso y luego llevo llevo aquí 4 también que están hundidas en forma de anilla pero lo voy a hacer aquí le llevamos alambre alambre así enrollado para que escupe menos lo vamos a aplastar aquí para que escupe menos con conforme vaya sacando iré mostrándolo le damos un cepillo de dientes de estos del ejército y a ver si me he quedado he quedado los dientes está sin abrir todavía me he quedado los dientes luego tenemos gel isotécnico vitaminado sabaz cola estos cales vienen muy bien para largas caminatas tomamos uno de estos y te da un cepillo de azúcar que vamos tenemos aquí azúcar tenemos aquí azúcar blanquilla preparamos una infusión un té lo que sea tenemos azúcar más cosas tenemos por aquí vamos a hacer un juego de costura aquí unos agujes de hilo y este es un poquito más grueso ¿vale? hay una segunda cosa es que no se tiene una espina una espina una espina que nos puede salir si nos clavamos una espina pues nos la podemos sacar una espina esto es otra cosa que no se si hay una espina pero yo les digo es una piedra afilada va a hacer el monte con tu cuchillo la navaja y tiene pues además aquí como helix con agua pues aquí tenemos agua de sobra y vamos se pueden afilados o rápido ¿vale? voy a subirte un poquito más porque ahora lo voy enseñando a la cámara tenemos una linterna y ahora mismo ahora mismo no yo cogo y le pongo la pila le pongo una de ellas y la pongo al revés para que si no lo voy a duchar pues que quedo le damos la vuelta y encendería a ver le vamos a dar toda la vuelta esta porque no queremos que se nos gaste es para el adrapos importante también vale es para el adrapos tenemos aquí tenemos aquí pastillas de estas que hay fuego pero si tenemos que encender un fuego pues yo llevo tres aquí tampoco es que ocupe un gran espacio que más que más tenemos tenemos aquí cerillas tengo dos tengo dos ¿vale? pues llevo conmigo en este kit llevo dos arregla pañuelos si hay que evitarse la herida primero hay que hacer una herida primero la limpiamos o para iniciar un fuego como Yeska ni lo usar que tenemos aquí que tenemos aquí pues estos son botecitos de crema de los niños pero yo cogí y estaban ya vacías y le he metido betadines aquí llevo betadines y en este otro llevo agua oxigenada ¿vale? para desinsaltar y para cuidar la herida ¿vale? mechero ¿por qué mechero? porque el cadernal está muy bien mucho postureo en fin si, está muy bien todo lo que lo que harás pero un mechero siempre va a funcionar y por supuesto funciona no sé si se va a ver porque es de esto de soplete es de soplete y no sube la llama pero sí cuerda por supuesto llevo cuerda aquí llevo dos llevo de esta y luego dentro del canutillo llevo de esta de cáñamo que viene también muy bien ¿vale? y llevamos a venir aquí un almillo un almillo pues lo tenemos que calentar la comida ¿vale? ahora vamos a ver lo que tengo aquí en mi paquete abrimos y vemos que tenemos aquí y vemos que tenemos aquí que son compresa, casa ¿vale? y bueno, dos pequeños dos paquetes dos compresas como decía antes también aparte llevo el arbolón llevo tres discos de estos de arbolón que te pueden servir también para el inicio de una yesca está muy bien y luego pues yo por ejemplo aquí dos pastillas de ibuprofeno dos pastillas de ibuprofeno dos pastillas de ibuprofeno y luego otra para acetamol para beber de árbol o lo que sea y yo también que lo suelo utilizar para los tolores y para eso son pastillas de nantium que más costes nos encontramos aquí un chicle un chicle que va a dar también acortes de azúcar un chicle un chicle de azúcar estas son pastillas potabilizadoras o depuradoras o depuradoras o depuradoras ¿vale? estas pastillas son tenes que echar una por cada litro de agua ¿de acuerdo? una cosa que teníamos aquí sería a ver que se quede un poco pegado estos son desinfectantes para manos es lo mismo que llevo que llevo aquí sería lo mismo que estos estos desinfectantes para manos solo que en sobre ¿vale? un poquito y ¿vale? aquí tendríamos pues tres sobres de pasta de dientes tiene una denta florada pasta de dientes para que ireje estos son polvos isogónicos desfagigantes con vitamina C esto sería lo mismo que los jales que hemos visto antes que os he enseñado antes lo mismo que los jales ¿vale? esto es este esto sería el recorador vale para rehidratación ahora sirve como suero un poco es muy dura como y por supuesto tenemos aquí tiritas y aquí tenemos varios tamaños, tenemos de estas, tenemos de estas más normales, transparentes, que están grandes para cortar como ya os he dicho antes, el desinfectante este para la mano también y otra cosa que también suelo traer, ahora que ya va empezando a entrar calor y aquí tengo uno que me está, sería referente a mosquitos de hecho, aquí tengo uno que me está, ya un poco por culo me lo echo un poco así con la mano, por favor y ya pues, a ver este, lo voy a hacer un poco así ah no, no voy a dedicar más no voy a dedicar más, después se va... ¿vale? pues... pues nada pues... joder, está pegando a salomocitos pues nada, gente ya sabéis, si os ha gustado mi kit de supervivencia os he enseñado dadle un like dejad vuestros comentarios abajo abajo y... y... y siento haber, no he podido subir vídeo anteriormente pero ya os he dicho que he estado un poco ocupado pero bueno, ya... ya estoy... otra vez con este vídeo el próximo viernes... o sea, el próximo... el próximo viernes tampoco podré subir vídeo porque estaré más ocupado aún así que ya pues, nos veremos... intentaré que sea lo más pronto posible y... y nada, eh... venga, un saludo... luego... tipo... el segundo